de la ciudad de Buenos Aires transmite conexión avión y la radio de la Universidad Abierta Interamericana conexión abierta solo para vos Números Mágicos para ayudarte a cambiar a sanarte y evolucionar espiritualmente no te pierdas la oportunidad de sumarte a la nueva era donde serás tu propio centro manejando tu destino y creando tu propia realidad con la conducción de Estela Carmen y todo su equipo Música Música Hola, buenas tardes estos Números Mágicos soy Alberto Pérez es el programa de Estela Carmen que sigue de vacaciones y regresa la próxima semana así que bueno estamos acá en otro programa que vamos a aprovechar y vamos a hablar con Estela en unos bloques que tenemos grabados sobre temas que siempre acá nos interesan pero bueno estamos acá con Diana Ludin ¿cómo estás Diana? muy bien Alberto encantado de estar nuevamente juntos bueno está Martín tomando las imágenes como siempre así que hace un año que estamos juntos hace un año hace un año bueno después de mi cumpleaños te he conocido te atiendo como reflexólogo ah mira somos compañeros de Números Mágicos y es un un grave un grave un grave una grave emoción muy amorosa de conocerte Alberto bueno muchas gracias acá me dice Maga que te acerques un poquito más al micrófono y bueno vamos a ver qué día es hoy para la numerología a ver explícame bien qué día es hoy hoy es 4 de agosto del 2013 según la numerología tántrica lo que se hace es estudiar el alma la evolución del alma a través de su fecha de nacimiento y qué evolución tiene durante su vida es conectarse con uno mismo conocerse y ver qué nos pasa cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes y podemos reconocernos y darnos cuenta y en nuestro transcurrir ver qué podemos hacer mejor para nosotros para ser felices y para estar un poco mejor de acorde con el universo el universo sano puro positivo y salir un poco del mundano al ruido hoy es un día 4 en que el alma 4 es una mente positiva una mente intuitiva una mente en desarrollo una mente que ve las cosas y que tiene que ser como maestro para cada persona el 8 es un que el 8 significa la personalidad es decir cómo nos ven los otros con el 8 desde una energía radiante una energía de proyección entonces también en el 8 la numerología pitagórica tiene una función importante porque es el número de equilibrio entre lo emocional y lo mental el 8 tiene mucho poder de tener poder en los negocios en las transacciones en el poder pero siempre hay que tener en cuenta tomar un límite no pasarse esos límites y en la suma del 4 del 8 del 2003 que da un número 9 18 12 y 6 18 1 y 8 9 el 9 es el número humanitario el número de la gran sensibilidad el número del gran amigo el servicio a la humanidad el servicio a la humanidad así que cada uno con su número tiene que empezar a conocerse porque tenemos esa fecha porque hemos elegido nacer ese momento para que para cumplir nuestro karma para elegimos a los padres elegimos a los hermanos y elegimos a los padres tenemos que aceptar a los padres a veces recriminamos a los padres a veces como padres los hijos nos recriminan pero es una ley universal una ley espiritual la ley del amor de comprendernos y compartir nuestras angustias y nuestras felicidades bueno muy bien así que vamos a arrancar ahora con uno de los bloques que estuvimos grabando con Estela Carmen que este lo hicimos realmente sabiendo que ella iba a viajar así que tomamos un tema que son todas las enfermedades de este tiempo es decir que vamos a hablar del estrés la depresión el pánico la ira todo lo que las enfermedades de este momento que nos atacan y bueno después vamos a ver cómo hacemos para manejar un cambio para poderlas erradicar de nuestra vida bueno acá estamos realmente comentando con Dianita y con Alberto cosas que pasan ahora constantemente en el diario vivir en la vida cotidiana de las personas y vemos con asombro que la mayoría de la gente está sufriendo depresión estrés ataques de pánico y ahora una nueva que me comenta acá Alberto ataques de ira y yo digo me pregunto nosotros que estamos siempre con este tema del autoconocimiento y la reflexión y la relajación ¿por qué no detenemos un poco el tiempo? nos damos cuenta que somos realmente seres maravillosos seres de luz y nos conectamos con ese ser y empezamos a trabajar sobre eso ¿por qué nos dejamos apabullar por lo mediático? ¿por qué nos llenamos de miedo cada día más? ¿por qué nos hacemos cargo de los problemas de los demás? ¿no? o sea si nosotros nos ponemos a pensar que estamos siempre luchando entre el bien y el mal y que todo es una unidad es conveniente que comencemos a partir de ahora de este mismo momento a replantearnos un nuevo cambio un cambio de pensamiento ¿no? un cambio positivo de pensamiento que además desde la parte científica está totalmente comprobado que en la medida que nosotros tengamos un pensamiento positivo con afirmaciones por ejemplo yo soy salud yo tengo una vida plena yo soy feliz vamos de alguna manera tratando de ayudar a nuestra mente a que baje ese decibel esa exigencia esa mente que es un caballo desbocado entonces realmente es como que nosotros tratamos por todos los medios de inducir a que hagan un camino que tiene que ver con salir de la ignorancia con el camino del autoconocimiento ¿y qué es eso del autoconocimiento? tiene que ver con quién soy para qué vengo y qué estoy y conectarse conectarse con esa parte interior nuestra esa espiritualidad que está dormida y despertarla y como dice Jung todos estamos dormidos tenemos que despertar y la mayoría de la gente en el mundo está dormida por eso es importante conectarse con todos aquellos que realmente piensan que se puede que se puede cambiar que tenemos que tenemos que tener un pensamiento positivo para salir de todas estas enfermedades que son provocadas por uno mismo ¿no es cierto Alberto? bueno la pregunta es un poco por qué nos enfermamos a este nivel ¿no? de que todos estamos estresados o nos llaman consultándonos porque están todos deprimidos o por deprimirse realmente están como decretando ¿no? a diario prácticamente estos ataques de pánico de decir no puedo salir de casa tengo miedo no puedo más y hay montones de casos también y lo mismo pasa con la ira ¿no? últimamente la gente está muy atacada cuando por ejemplo no se quiere dar de baja un servicio y te atienden muy mal o sea te atienden muy bien para darte de alta de los servicios pero vos cuando tenés que dar la baja de algo tenés que hacer tantos trámites y lo que antes podías hacer en cualquier local de toda la capital federal o del país la baja la podés hacer en un solo lugar y en un horario reducido y realmente pasan estas cosas es decir bueno que querés reventar digamos al que te está atendiendo pero eso es a propósito como para de alguna manera tenerte como agarrado con un mes especulando ¿no? con un mes claro pero la gente reacciona muy mal por eso que decimos que estamos hay un maltrato hay un maltrato sensibilizados para que nos pase todo lo peor posible ¿no? estamos como mentalizados al revés de lo que deberíamos estar lo que tenemos que hacer es retrotraernos hacer un poco de meditación calmarnos un poco para poder de alguna manera centrarnos en nosotros ¿no? y descubrirnos porque también esto de estar constantemente nervioso y tratando bueno si hoy no puedo hacer un trámite lo haré mañana y si no lo haré después y listo o sea tratar de darle a la vida la importancia que tiene lo más importante somos nosotros y es nuestra salud respiramos todos los días todos los días agradecer todo esto de que realmente podemos tener un día más lo que no lo que tenemos alrededor de más y entrar en este camino del autoconocimiento que tiene que ver con descubrirme quién soy quién soy yo bueno yo lo puedo hacer a través de la numerología hay montones de maneras de descubrirnos a nosotros y de esa forma nos vamos asombrando de la potencia que tenemos de los talentos que tenemos que ni siquiera lo sabemos simplemente lo dejamos ahí y nos dejamos llevar ¿no? por toda esta vorágine de que a este le pasa una cosa al otro le pasa a otro y bueno cada vez estamos como más enredados ¿no es cierto? estamos vivimos acelerados y en un acelere permanente que no te permite detenerte nunca ¿no? porque decís bueno salís de algo que no podés hacer porque te salió mal y ya estás mal predispuesto y encarás otra tarea y ya estás a la defensiva que en cuanto te digan algo vas a explotar de nuevo entonces las personas se predisponen de decir hoy tengo un mal día y ya lo decretó y así va a ser las 24 horas tal cual esto digamos realmente hace que la gente decreta por adelantado que la tiene que pasar mal y ese es el error y aparte ahora que se está descubriendo desde la ciencia que todas las enfermedades son emocionales porque en realidad desde la astrología eso ya es algo que se sabe hace muchísimos años que nosotros somos seres emocionales básicamente y energía pura y de alguna forma nos vamos enfermando a la medida que nos llenamos de resentimiento de envidia de bronca de frustraciones entonces de alguna manera la ciencia al acompañar esto de poder descubrir que uno también puede cambiar eso si yo me enfermo por algo si yo tengo un ataque de pánico yo tengo que ir a por qué tengo ese ataque de pánico qué es lo que me lo provocó quizás no sea el colectivo o porque tardó o porque una persona me miró mal quizás sea un miedo interno mío entonces redescubrirse redescubrirse de alguna manera para tratar de darse cuenta de lo que a uno le está pasando y eso tiene que ver también con ser auténtico y me parece que ahí también es una de las fallas ¿no es cierto? decir una cosa hacer otra pensar otra buscar un equilibrio y para buscar un equilibrio hay que ser básicamente sincero con uno ¿no es cierto Diana? así es yo creo que todas las las vivencias que hemos tenido positivas o negativas hoy en día malas negativas están relacionadas con algunos hechos que hemos padecido en algún momento de nuestra vida y que con estas situaciones de estrés comienzan a revivirse entonces comienza el pánico empieza la ira y empezamos a a enfrentarnos a estos miedos ¿y qué pasa? fueron cosas que no han sido resueltas cosas sin reparar sin reparar entonces ¿qué somos? somos energía y esa energía se tiene que ir equilibrando entre nuestro físico nuestra mente nuestro cuerpo y nuestro espíritu porque somos espíritu y ese espíritu hay que ir cultivando y hay que hay que ir elevándolo es decir ¿cómo? que no es fácil ponerse en positivo pero positivo que salir de casa y decir a mí no me va a pasar nada y entonces decretar estoy en positivo salgo a la calle y me sonrío a la vida aunque no sea y uno así va como descubriendo que uno puede cambiar ese tono esa vibración y hay que aplicarlo pero no es un día son varios días varios meses es para siempre es para siempre es como ser un maestro para ser maestro hay que practicar todo un día 30 días 60 días 120 días hay que practicar para ser un maestro un profesor todos los días y en la escuela de la vida cada cosa que nos pasa es una experiencia de aprendizaje porque en realidad si lo tomamos desde ahí si yo tengo un ataque de pánico y yo me concentro en por qué tengo ese ataque qué es lo que a mí me da miedo y pues pongo a trabajar conmigo seguramente voy a poder solucionar un montón de otras cosas como los traumas como todas las cosas lo que pasa es que nuestra célula queda esa memoria celular entonces cuando provocamos esta situación empieza a revivir eso la célula tiene memoria entonces ante esas situaciones comienza como a provocar una una reacción en cadena entonces cómo se separa esa reacción en cadena negativa con la mente con la mente es decir a mí esto no me va a pasar yo me voy a curar pero va más allá enseñarle a la mente claro o sea para eso o sea para eso tenés que no dejarte llevar por lo que te dice desde el reconocimiento celular sino saber que hay una parte espiritual tuya que tiene que manejar eso bueno eso es la voluntad la voluntad humana y hay una voluntad divina que también nos ayuda a seguir adelante entonces es decir es la voluntad de ponerla un conocimiento un conocimiento que tiene que ver con para qué estamos si somos seres realmente que estamos viviendo en una dimensión porque tenemos cuerpo pero en realidad nosotros venimos a hacer una tarea y nuestra alma es inmortal si lo tenemos incorporado ya no podemos de alguna manera sufrir determinadas cosas o sea tenemos que aceptar lo que nos pase por peor que sea y después de alguna forma todo va cambiando dicen los maestros que cuando te pasan cosas muy fuertes es para que despiertes y que te van como arrinconando y cada vez peor y cada vez peor hasta que la persona dice basta esto se terminó esto se acabó y yo voy a volver a empezar cuando toca fondo entonces eso es el punto donde la persona evoluciona bueno eso es lo que tenemos que aprender es el aprendizaje la enfermedad todos estos disturbios emocionales son aprendizajes de decir puedo cambiar puedo hacer ayer hizo 25 años que yo me operé que hace 25 años era de un tumor sí o de quimio sí y todo eso me enseñó es decir ya como mi espíritu estaba en la necesidad de saber cada vez algo más pero vos tenés 30 años de un camino espiritual claro pero es importante pero nada me vino solo claro o sea de un día para otro no te diste cuenta las reflexiones que haces la forma en que vos vivís todo lo que transmitís y todo lo que has estudiado tiene que ver con eso de haber de alguna forma encontrado en un momento de tu vida a pesar de ser científica y todo un camino un camino que se abrió como si fuera un nuevo paradigma ¿no? así es que cuando yo hablo de paradigma espiritual la gente que son profesionales y demás pragmáticos dicen ay no los paradigmas son siempre materiales no este es un paradigma espiritual estamos viviéndolo y podemos darnos cuenta de que todo lo que pedimos se concreta en la medida que nosotros estamos haciendo como las cosas de una forma espiritual aceptando tratando de de alguna forma de compartir determinadas cosas y aceptándose de todo lo que nos pasa ¿no? del amor ¿sabes lo que ocurre? es el desconocimiento es la ignorancia a lo que semos a que hemos venido nos han vendido cosas que nos correspondían exactamente y hemos comprado todo hemos comprado todo ahora pensemos en lo que te pasó hace cuántos años decís que pasó esto 25 años 25 años atrás ¿qué se hablaba en esa época de la enfermedad del cáncer? ¿qué se decía? o vida o muerte era otra cosa porque no hoy hoy tenés tanta información sí, sí pero a mí lo que me ayudó es 2, 3 años antes empezar un camino espiritual el camino espiritual lo aprendí bárbaro pero cuando te llega el momento de ir a cirugía del tratamiento todo eso hay que pasarlo hay que pasarlo hay que aceptarlo entonces ¿qué pasó? yo me entregaba me entregaba a la gente que me ayudaba espiritualmente y bueno yo ponía mi bolsa vos sabías que te iba a ir bien vos sabías había algo interior tuyo que te decía no sé mirá esto va a pasar porque por ahí es como que no lo tenés como porque es inconsciente pero es algo interior tuyo que te moviliza que es lo que hay que despertar lo que se despierta en las personas lo que despertamos nosotros en algún momento es algo interior que es una fuerza que tiene que ver con lo espiritual y que no lo reconocemos porque estamos plagados de mandatos y cosas que realmente lo único que hace es perturbarnos bueno mi comienzo en camino espiritual fue por otros problemas personales y familiares te fueron llevando me fueron llevando ahí me fui como entrenando entrenando y todo era nuevo y todo desconocido claro y fui yendo y después me pasó esto y después para esto también estuve como con mucha fuerza para seguir adelante por supuesto y después entendés cada tramo era como un volver a vivir entonces era mi voluntad que yo creí que tenía débil para una cosa así para nada para nada entonces si eso me siguió pero no es tu espíritu es mi espíritu es el espíritu si lo tenés dormido ni existe entonces vas a que los demás te curen te ayuden te den cosas que no si vos despertás ese espíritu ya no vas a necesitar que nadie te ayude vos vas a poder ayudarte y eso lo podés transmitir a los demás de una manera también positiva clara que a veces hay personas que están como en una nebulosa y tienen un potencial impresionante bueno yo con el tema de los números o de los astros lo puedo ver y yo digo que pena porque el entorno no te ayuda porque el entorno lo único que hace es potenciar su propia problemática entonces ¿qué pasa con eso? yo digo siempre traigo el cuento del patito feo ¿no? o también de la pata que empolla a un águila y el águila quería volar y todos los hermanitos le decían como eran patos no nosotros no volamos y se murió sin volar si cuántas águilas hay dentro de nosotros que jamás vuelan porque no tienen eso de decir no yo voy a hacerlo voy a hacerlo porque no sé porque se me ocurre como Juana de Arco o como Buda o como tantos como Gandhi tantos maravillosos maestros que siempre fueron como increpados ¿no? y que el sistema siempre consta mal y no es al revés es justamente despertar eso pero aparte en realidad hay muchos casos como el que cuenta Diana que llega a partir de una crisis que tuvo en algún sentido siempre claro nosotros lo que decimos desde este programa siempre es no esperemos tener una crisis que el cambio es bueno hacerlo en cualquier momento es bienvenido en cualquier momento lo que pasa que en la mayoría de los casos que nosotros vemos a diario la gente no ha tomado conciencia todavía de los beneficios que significa hacer lo que nosotros proponemos meditar detenerse tener otro tipo de actividades como el yoga practicar también reiki cualquier tipo de método digamos así para salir de la de la conexión de la furia cotidiana porque estamos envueltos en una sobre todo la ciudad de Buenos Aires y los porteños en particular digamos somos tan quejosos que bueno hay obra en toda la ciudad y estamos en contra de todas las obras pero después las obras quedan y va a tener un beneficio para para todos sin embargo estamos todo el día quejándonos de de todas las obras que se están haciendo de que hace frío de que hace calor de que hay granizo que llueve que hace este que hay paro de trenes bueno este vivimos en una ciudad en ese sentido que está creciendo en en una cantidad muy grande su su tránsito la cantidad de de coches que hay tenemos digamos un tránsito bastante es una de las ciudades más grandes del mundo complicado en ese sentido eso hay que entenderlo y bueno pero pero no por eso no por eso tenemos que vivir tan mal yo creo que falta un orden un respeto y una educación pero eso eso cada uno no viene de arriba todo cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena de a poco ir educándose y educando al otro pero eso lleva años o sea eso va a llevar años que como todo todo tiene su resultado creo yo creo que empezar un poco con el cambiar la educación nosotros que venimos de esas educaciones tan estructuradas y demás que esto es bueno esto es malo sino ir enseñando a los niños que son seres de luz que las cosas hay que hacerlas siempre en función de que al otro no le perjudique de alguna manera yo he escuchado realmente me asombro mucho en los jardines que los padres le dicen a los chicos si te pega si te pegan pega y yo me parece que si un chico se cría en eso ya sabe que tiene que defenderse entonces cambiar los colegios no sé yo no no sé es algo por ahí medio podemos decir como como de ensueño ¿no? pero yo pienso que cada uno de nosotros nos detenemos a pensar qué es lo que estamos haciendo por los niñitos qué es lo que estamos no nos estamos dando cuenta que son seres maravillosos que tienen una espiritualidad elevada que tienen sueños premonitorios nos dicen cosas no los escuchamos o sea todo eso hay que empezar realmente a rever y a darse cuenta que si nosotros vivimos con ataque de pánico y preocupados porque no hay pano no hay trigo lo que sea podemos suplir con otra cosa pero vivamos desde el punto de vista espiritual acerquémonos un poco más a esa esencia y de esa forma van a ver que la vida cambia y la vida cambia en serio no es que cambia porque lo decimos nosotros cambia la vida cambia el entorno nos vamos dando con otro tipo de gente notamos que las personas que están cerca a nuestro les va bien les va bien no porque son millonarios sino porque las cosas se les dan cuando quieren algo saben esperar son personas pacientes son personas cálidas que dan amor entonces nosotros tenemos que darnos con esa gente y alejarnos de aquel que justamente dice si te pegan pega mira ese como cruzó o sea esa gente que va manejando por ahí y está constantemente insultando paren escuchen música serénense si los agarra un atajo de tráfico bueno no importa salgan más temprano o sea traten de también de hacerse cargo de que el caos no solo es creado por la televisión nosotros también estamos escuchando la televisión y prestamos atención a todas las cosas que nos dicen y también de pronto nos ponemos mal entonces pero acá volvemos a lo mismo de siempre bajemos eso no bajemos digamos ese es nuestro modo de vida acelerado este nervioso quejoso tenemos que cambiar por eso como hacemos para que para que la gente cambie no que tomen conciencia cada uno tiene que hacer su propio camino nadie puede cambiar el camino al otro porque es el camino espiritual es así pero lo importante es inducir por medio de montones de cosas que nosotros transmitimos para que cada uno vaya despertando y de alguna medida hay un hay un una motivación importante desde el punto de vista del cambio evolutivo que se ve pero en las grandes ciudades es donde más se nota todo lo que tiene que ver con la energía maliciosa con todo lo que es la como la negación de lo que realmente existe que es lo que no se ve ¿no es cierto? entonces es como que de alguna manera cada uno tiene que ir despertando de a poquito lentamente y lentamente ir alejándose y darse cuenta que eso no es el verdadero camino y pero para eso justamente tiene que utilizar ¿no? montones de cosas que nosotros podemos poner y que están en internet y en todos lados pero tiene que tener esa chispa de querer hacerlo claro por más que ellos pregunten y nosotros les contestemos y por más que sea si no tienen ese leitmotiv van a seguir quejándose yo veo mucha gente que hace rey que hace montones de cosas y se queja y viene con penas terribles pero ¿por qué no lo cambia? si tienen las armas si son astrólogos o saben un montón de cosas o son maestros de reiki ¿por qué no cambian su realidad? porque yo no puedo hacer reiki otra persona si yo no cambio mi realidad no le estoy dando nada yo tengo que cambiar es como una obligación primero cambio yo cambia mi vida cambia mi entorno entonces yo transmito y eso es lo que tiene que hacerse carne en este momento en la gente que está escuchando para darse cuenta de que por más que lean miles de libros si no lo ponen en práctica a través de la meditación diaria de las afirmaciones escribirlas en todas las paredes si yo soy salud yo soy amor nada me va a pasar yo soy luz pero y machacar en la mente porque la mente es un caballo desbocado que no te permite entonces no pero yo voy a salir ay después de las 11 no puedo salir porque mirá con las cosas que pasan no pasa nada no pasa nada simplemente uno tiene que ir protegido protegido para eso están los arcángeles los ángeles que existen que simplemente uno tiene que pedir pedir a nuestros guías que estén con nosotros que nos protejan que nos ayuden que nos acompañen y de esa forma va a ir cambiando y de pronto van a aparecer todos los maestros juntos y todos los programas juntos todos los libros juntos y vamos a poder cambiar yo creo que esa es la base lo que pasa es que estamos acostumbrados a la queja y nos quedamos en ese discurso porque cambiar lleva todo este trabajo que nosotros decimos que no es un trabajo imposible no es un trabajo ni siquiera costoso pero si nos tenemos que detener y decir bueno corto con todo lo que estoy haciendo hasta este momento aunque sea una hora por día en algún momento del día lo tenés que tener todo el mundo dice yo no tengo tiempo tengo hijos tengo esto tengo lo otro es todo mentira porque uno se hace tiempo para lo que quiere entonces es todo mentira Alberto la gente tiene miedo de encontrarse consigo mismo eso es una gran verdad eso es así eso es una gran verdad es el miedo de encontrarse consigo mismo y reconocer cuáles son las las valencias reconocer que la culpa también un poco ¿quién soy yo? sin buscar culpa porque el ser humano es egoísta el ser humano quiere todo para él entonces en cierto momento hay que transmutar todo eso y dar al otro aunque uno pierda vos das y a la larga residís por otro lado pero el ser humano quiere todo para él hay un egoísmo muy grande todo lo mejor para uno pero hay necesitados no todos son necesitados pero siempre uno puede dar al otro una palabra de aliento una ayuda levantás un tubo llamás un amigo después la recompensa viene de otra forma entonces uno íntimamente está más tranquilo hice algo por el otro y dejaste los miedos y dejaste los miedos dejaste los miedos porque te estás ocupando desde el amor que es la base de todo del otro porque si no es como que estás transmitiéndole los propios miedos tuyos y eso no genera nada y además recibiendo también la vida es el dar y recibir el dar y el recibir si vos recibís mucho no das después viene la descompensación y vienen todos los miedos vienen todos los valores negativos pero si vos das 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 sin importar a veces así las cosas vuelven lo que pasa no vuelven enseguida vuelven después y por otro camino y como dice Estela es el amor claro pero digamos no es solo dar sino primero detenerse a ver quién soy porque digamos no es solo dar dar por dar digamos está bien pero quién soy qué necesito para mí estoy bien con lo que tengo qué es lo que me está faltando revisar todo para ver digamos dónde estoy parado pero eso no lo hacemos porque no preferimos seguir adelante con todo claro quien soy parece una cosa metafísica lejana una cosa así claro pero realmente por ahí decimos no voy a trabajar en este lugar que no me gusta hace 25 años que trabajo en este lugar que no me gusta y bueno y qué hiciste para cambiarlo qué hiciste para cambiar por qué tenemos que estar infelices las 24 horas del día claro si tenemos todo para lo contrario para estar bien es que llama la atención la gente feliz yo me doy cuenta que es la cara llama la atención y no tiene y no tiene rating mira la otra semana estuvo este Susana Jiménez con toda la familia que formó ahora Daddy Brieva que se casó nuevamente y era realmente una familia feliz fue el programa más bajo rating de Susana siempre es preferible que venga las ex de Maradona que no pueden mostrar el hijo y que lo muestran igual siempre el conflicto es mucho más negocio y tiene más atención que una familia feliz como en este caso claro claro sí es cierto porque bueno es raro decir ¿cómo? porque escúchame y encima lo dice es un tararo la gente sale a desproticar qué sé yo pero ¿por qué no sale también la gente feliz a decir yo soy feliz la paso bárbado con mi familia porque tienen miedo que después le roben viste que los asalten esos son los miedos que te genera el que es infeliz el infeliz lo que te dice no cuida no coyote la boca no digo coyote porque se va a quemar o sea no vos estás seguro de lo que es tu vida de lo que haces y bueno si tiene que darse se va a dar y si no tiene que darse no se va a dar y se acabó o sea ahí quedó o sea no acá las buenas noticias no se comparten o sea si sales ahí te lo guardo no no hice algo bueno por mí no digo nada porque si no la vida es maravillosa solo por levantarse a la mañana es el sol es un planeta divino ¿por qué lo estropeamos? ¿por qué no nos detenemos a pensar cuántas cosas estamos haciendo realmente en contra de la propia naturaleza en contra de nuestro vecino en contra de de tantas cosas que realmente estamos de alguna forma después como un boom nos vuelve a nosotros ¿no es cierto? o sea si hacemos algo con malicia hoy y mañana seguro que algo nos va a pasar entonces uno tiene que saber yo me porté mal y ahora mirá lo que me pasa qué interesante es esto bueno de ahora en mal me voy a portar bien ¿por qué me voy a portar bien? porque realmente creo que me merezco lo mejor para mí ¿por qué le voy a hacer mal a algo a alguien que va a volver después a mí? pero claro no se plantea ni siquiera eso entonces se les critica se les protica ¿y dónde vuelve eso? en el cuerpo y vos ves la gente con todo esto que mencionábamos al principio todo eso tiene que ver justamente con el pensamiento ¿por qué? porque están todo el tiempo criticando con negación con bronca con envidia ¡ay mi cuñada se compró tal cosa! ¿viste el novio que tiene Isa? y qué sé yo entonces todo eso hace justamente que después te vuelva ¿a dónde? en el cuerpo bueno una reflexión final de cada uno así para cerrar esto lo que practico es el Ho'oponopono exactamente el Ho'oponopono milenario milenario muy aplicado con el perdón y pedir perdón por todas las malas acciones malos pensamientos que uno ha tenido durante estas vidas durante nuestra vida desde que nos generamos como espíritu bueno yo lo practico mucho y lo siento perdón te amo y gracias y da resultado mucho resultado transmutás toda esa energía que queda trabada negativa y lo puedo decir que lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres qué lindo la verdad eso hay que escribirlo y ponerlo en la mesa de lengua dice cierro los ojos y permite decir divinidad dame la fuerza para ser libre espiritualmente hace que mi inspiración tenga a alas y se bañe en luz divina lo siento perdón gracias y te amo y la frase es decir suelto cadenas suelto cadenas suelto cadenas borrando el sufrimiento de nuestra vida decimos inspirados en la imagen lo siento perdóname gracias y te amo qué lindo Diana es un canto a la vida es cambiar la actitud del mecanismo que nos encadenemos al dolor claro soltar la esclavitud de la ignorancia como vos decías de la ignorancia esencial la víctima y soltar lo que daña lo que lo que daña lo que el daño nos hace claro salir de ser víctima salir de la victimización y de la culpa y de todo lo que tiene que ver bueno y para todo esto nosotros tenemos solución este programa a lo largo de todos sus programas lo que ha hablado es justamente de salir de todo esto aislarse un rato en la casa este tomar contacto con la naturaleza al que le gusta caminar que salga a caminar el que le gusta practicar un deporte que salga pero este tipo de actividades las tenemos que hacer en forma diaria en lo posible no podemos vivir todo el tiempo de las obligaciones tras obligaciones tiene que haber un tiempo para hacer algo que nos guste o que nos desconecte porque si no si no tenemos algo que nos guste para hacer durante los días lo terminamos haciendo en el lugar de trabajo porque estamos tensos porque estamos cansados porque estamos aburridos de todo lo que venimos haciendo y nos desconcentramos en el momento que tenemos que trabajar de verdad entonces tenemos que vivir cada momento al 100% si ahora me toca trabajar trabajo pero pongo toda mi atención en eso y cuando tengo que descansar lo mismo disfruto disfruto también de este tiempo que tengo que tenerlo necesariamente no es cierto que no tenemos tiempo para nada porque tenemos una familia que atender es mentira organicémosnos de tal manera que todos tengamos un tiempo libre porque se puede y es la única manera de que vamos a poder convivir de una mejor manera y bueno en general una invitación a todos los que todavía no están haciendo ninguna de estas prácticas a que comiencen con cualquiera no hay excusa porque no son caras se pueden hacer en cualquier horario en cualquier momento en cualquier lugar y solo depende pura y exclusivamente de nosotros yo digo un poco me estaba acordando mientras vos hablás de John Lennon ¿no? con esa hermosísima canción que sería lindo pasarla de imagina y qué lindo sería imaginar eso ¿no? que nadie se queje más y que todo el mundo ponga su pequeño granito de arena para que cuando pase algo podamos ayudarnos sin culpar y sin enojarnos ¿no? que lindo sería ¿no? un mundo mejor un mundo mejor vamos a la pausa volvemos acá este fue el bloque que grabamos con Estela antes de viajar y vamos a seguir hablando de este tema pero primero vamos a ir a la pausa y después volvemos sobre todo esto igual que en un escenario finges tu dolor barato tu drama no es necesario yo conozco este teatro fingiendo qué bien te queda el papel después de todo parece que esa es tu forma de ser yo confiaba cienamente en la fiebre de tus lazos mentiste serenamente y él te lo calló por eso sí teatro los tuyos puro teatro falsedad bien ensayada he estudiado simulacro fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te crea me parece que es teatro yo confiaba cienamente yo confiaba cienamente en la fiebre de tus besos mentiste serenamente y él te lo calló por eso yo confiaba cienamente si teatro teatro lo tuyo es puro teatro teatro y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te crea elisa landro psicóloga social especializada en creatividad técnicas grupales cursos y seminarios pedir turno a elisa landro arroba yahoo.com.ar 15 51499560 Estela Carmen www.estelacarmen.com cartas natales numerológicas y astrológicas revolución solar psicotarot terapia floral cursos y atención personalizada pedir turnos a estelacarmen50 arroba yahoo.com.ar 15 57364433 Alberto Pérez talleres de prosperidad y abundancia ley de atracción meditación eaperes arroba fivertel punto com punto ar 4704 5603 15 4401 7330 licenciada diana ludin reflexología biodrenaje de toxinas oponopono método de sanación hawaiana numerología pitagórica numerología tántrica diana ludin arroba yahoo.com.ar diana ludin arroba yahoo.com.ar 4551 3306 15 3064 2479 bueno acá volvemos estamos con diana ludin les decía de nuevo que estela sigue de vacaciones pero ya está pronta a volver y bueno estuvimos hablando en el bloque anterior de todas las enfermedades de este tiempo estrés depresión pánico ira y yo en forma personal lo que lo que podría transmitirles es que que bueno que los beneficios de de la meditación de de digamos de descomprimir todo este acelere que vivimos a diario y que a veces nos damos manija y nos recargamos este es muy importante a mí me ha hecho muy bien he pasado momentos muy difíciles últimamente entre el 23 de mayo este que falleció una tía la que más quería de toda la familia el 21 de julio que estando acá presente recibí la noticia que internaban a mi mamá y a la media hora me avisaban que ya no había posibilidades de internarla que había dejado de respirar y otro amigo que falleció ahora este jueves el 1 de agosto muy querido de de nuestro lugar de trabajo y y que fue muy sentido por por mucha cantidad de gente este para pasar todos estos momentos a mí me ha servido mucho todas estas técnicas que he aprendido en este tiempo y no es que no me duela pero lo que aprendí es a vivir al 100% cada momento entonces yo lo que tengo para decir es que no no tenía de qué arrepentirme a mi tía la veía una vez por semana este sabía cómo estaba la ayudaba en lo que podía mi mamá lo mismo mi mamá estaba postrada hace muchísimos años en el caso de mi mamá era el decantamiento natural que que en algún momento iba a fallecer porque ya estaba hasta poco consciente hay días que me reconocía días que no me reconocía y y realmente no para para todas sus funciones dependía de otra persona porque no no estaba con la conciencia ni con el cuerpo para poder hacer todas las actividades este por su cuenta no dependía de los demás en este caso de mi papá especialmente así que todas estos todos estos duelos así en en poco tiempo no es que no me duelan pero pero los he podido vivir de otra manera como desdramatizándolos porque eran casos digamos los tres casos eran de venían con enfermedades importantes o sea mi tía tenía 82 años mi mamá tenía 87 y este amigo había pasado por muchas enfermedades y realmente este luchó hasta el último día fue como un gladiador luchando así que tampoco él tenía de de qué arrepentirse por todo lo que había hecho y las personas que estaban a su lado también hicieron lo mejor para él este estuvieron siempre presentes y bueno yo en mi caso este todas las veces que lo pude ver este que él se dejó ver porque no siempre quería recibir a los amigos porque cuando él no se sentía del todo bien no quería este mostrarse tanto porque no estaba ni él demasiado cómodo eso hace que uno esté como más tranquilo ¿no? este al momento de tener que sobrellevar estos momentos que son muy difíciles esta semana ayer particularmente me tocó volver a mi casa y y entrar a guardar todas las pertenencias de mi mamá ver si este las donábamos las regalábamos este y realmente lo que sería un acto que por ahí muy dramático nosotros lo lo vivimos este de otra manera realmente fue un momento que bueno que era una tarea que teníamos que hacer este la hicimos entre todos no fue ni con llanto ni con lágrimas ni nada porque realmente estamos tranquilos de lo que hemos hecho a lo largo de nuestros actos ¿no? este de poder hacer lo que había que hacer se hizo en su momento y ahora nos tocó hacer esta tarea y realmente este la pudimos hacer en en comunión con otras personas que estaban ahí ayudándonos familiares y desdramatizando yo lo que lo que más veo es toda la gente que a mí me quiere me llama me me manda mensajes de de que esté bien de que cómo estoy y realmente les agradezco a todos su preocupación y comprendo este que estén preocupados por mí pero yo por suerte puedo transmitirles que que yo hice todo lo que tenía que hacer cuando lo tuve que hacer entonces ese es uno de los de los principios de los cuatro acuerdos de los toltecas ¿no? es decir bueno cuando vos tenés que hacer algo lo tenés que hacer al cien por cien entonces después no hay lugar para el arrepentimiento si vos diste lo que tuviste que dar hiciste lo que tenías que hacer en el momento oportuno bueno ahora te liberás de todo lo demás pasa algo y bueno en el caso tanto en el caso de mi tía que también estaba enferma que por momentos se perdía no sabía realmente donde estaba había perdido como la noción del tiempo no sabía si era sábado domingo lunes en el caso de mi mamá que ya no me reconocía me sonreía me saludaba y cuando yo me iba le preguntaba mi papá quien era yo este que ya estaba también en una situación mi mamá tuvo un un ACV hace 32 años o sea que sobrevió un ACV con todas sus secuelas y llegó cada vez a un a un a un estadio digamos peor para llegar a estar prácticamente este poco consciente ¿no? entonces este y en el caso de mi amigo Sergio de compañero del banco este que mucha gente está muy muy dolida por lo que pasó bueno él peleó hasta último momento tenía una enfermedad muy grande y este salía de una y aparecía otra a veces cuando uno está muy débil este sale de una enfermedad y recibe otra porque el cuerpo todavía no no se regenera totalmente todos los anticuerpos y y realmente bueno fueron muchas este pérdidas en poco tiempo así que ¿cómo elaborar esos duelos? ¿no Diana? ¿qué te parece a vos? este ¿cómo lo encara la mayoría de la gente ¿no? no ¿cómo vos te fuiste preparando sin saber este final este final de tu mamá de tu tía porque la vida nos va preparando nos va haciendo más fuerte vamos madurando es decir mirá que en esa audición estaba vos y tu hermano claro acá los dos solos y yo te sentí desde casa te sentí que vos no hablabas como hablás siempre no porque justo pasó que bueno estaba mi hermano mi hermano que este habla muchísimo o sea que no hace falta es nada más que empezar a hablar para que él este siga ¿no? y en el medio de eso habíamos dado el teléfono mi celular por si alguien quería hacer una consulta en vivo y este justamente lo atendí y era justamente mi papá que me decía que bueno que estaba la posibilidad de internar a mi mamá que estaba con problemas respiratorios yo había hablado al mediodía con ellos y no había ningún problema o sea que me extrañó mucho porque yo tenía información reciente del mismo domingo al mediodía y bueno este ahí yo tuve que salir y lo dejé a mi hermano hablando solo esto que vos decías de que yo no hablaba tanto y y además el hecho de tener que hacer el programa y terminar el programa a mi me servía como un mecanismo de defensa porque podía estar más ocupado de esto y yo en realidad tengo que decir que mis padres viven a 120 kilómetros de acá entonces este no iba a salir este inmediatamente para allá hasta que no tuviera más noticias porque tenía que ver cómo evolucionaba algo que estaba pasando en este mismo momento así que este y fue todo tan rápido que a la media hora ya este se había producido el desenlace de todo esto ¿no? había venido la emergencia a mi casa y y ya este yo creo que uno va comprendiendo ese todo ese trabajo que uno hace individual emocional espiritual va quedando como una enseñanza entonces vamos viendo que nos podemos enfrentar a este dolor yo recuerdo que cuando perdí a mi madre también muy pegada a ella fue una cosa de que yo ya había empezado el camino espiritual entonces uno al tener comprensión al tener sabiduría es un ser humano son nuestros padres el dolor es grande pero podemos enfrentarlos y podemos decir que hemos hecho todo lo que pudimos por ellos es decir creo tanto vos como yo como tantos hijos que por los padres dimos si pudiamos haber dado mucho más pero tenemos la conciencia tranquila que hicimos todo lo que pudimos es decir la vida no nos preparamos para estos momentos de partida de no ver más la figura materna o paterna pero nos vamos poniendo sobreponiendo estas situaciones es una cosa reciente después con el tiempo la vas a invocar le vas a mandar luz le vas a mandar que siempre la quisiste y siempre la seguís queriendo lo que pasa es que para hablar de muerte de separación de duelo no nos gusta pero es la vida que tenemos que ir aprendiendo que nos pasa porque hay tantas desgracias pero es la vida es la evolución es el ser humano claro en mi caso no había ningún tipo de sorpresa porque yo veía semana tras semana como la situación se iba complicando entonces no era una situación que yo desconocía totalmente y me encuentro con la sorpresa de un final inesperado era algo que yo venía viendo como se venían dando las cosas y que eso podía pasar en cualquier momento por eso no estaba tan sorprendido el dolor y el dolor ya lo había llorado digamos en etapas claro a medida que iban pasando las cosas cuando vi que ya no me reconocía como que daba lo mismo que fuera o que no fuera porque en realidad no tenía sentido hacerle un regalo porque ella al segundo se daba cuenta se olvidaba de lo que pasaba pero vos íntimamente sabes que como hijo hiciste todo lo que pudiste por eso te digo que la comprendiste que lástima que ha sufrido desde tan joven esta enfermedad y gracias a Dios que tenía tu papá que la acompañaba porque fueron una pareja ideal porque también es eso la comprensión de tu papá al estar en la adolescencia no, ella si hubiera estado internada no hubiera durado todo este tiempo que duró así que agradecer la vida de la mamá que tuviste y el papá que tenés y ahora en este momento que tenés que hacer todo esta limpieza de cosas de recuerdos él está fuerte él está fuerte y lo estamos tratando de acompañar que es lo más importante en este momento ¿no? y si encima lo podemos hacer en un clima que no sea dramático como pasó ayer que fue una cosa una actividad que hicimos en familia no te digo no fue una cosa placentera pero fue una cosa que no tuvo la carga dramática que otros le pondrían por decir mira mira lo que fueron a hacer realmente lo hicimos en un clima de tener que hacer una tarea en la que estábamos todos involucrados y que cada uno iba ayudando lo que podía al hacer todos estos ejercicios que hace uno del oponopono del agradecimiento no lo hace uno por uno lo hace por los amigos por la sociedad por la gente que convive entonces esa energía se va se va transmutando entonces vos como amigo también lo vas vas aplicando tus cosas vas sintiendo que uno quiere algo bueno para el otro entonces eso es el dar el dar uno recibe entonces a la vuelta de la vida es decir vos recibiste y vos también con tu experiencia la estás dando a la gente que nos escucha y bueno este para mí ha sido un año de tener que esperar muchas cosas este tengo que volver con el tema del 2 de abril que fue la inundación que que la inundación tapó el auto bueno este a partir de ahí este recién el 12 de julio yo por primera vez estuve en condiciones de licitar el auto gané esa licitación también pidiendo este en el cuaderno de gratitud que tenía que ganar esa licitación y bueno ahora estoy en la etapa en la última etapa de espera que me entreguen la nueva unidad que compré así que este es toda una cuestión de espera viste pero tiene que ser una espera tranquila porque no podemos acelerar los tiempos a nuestro antojo las cosas llevan un proceso yo tuve que esperar que el seguro me reconozca primero la destrucción total de ese auto después de esperar cerca de un mes que me pague después este poder estar en condiciones de licitar este y todo se fue dando pero así muy mucho más lento de lo que hubiera deseado pero bueno todo va llegando ¿no? entonces este este para mí ha sido un año de mucha espera sin desesperar ¿no? este de decir bueno tenemos que hacer esto y este es nuestro aprendizaje de este año por lo menos el mío es saber esperar bueno yo tuve mi experiencia del viaje de haber pedido de haber reencontrado con una amiga después de muchos años de venir contenta de aprender muchas cosas nuevas de ver otros lugares del mundo que viven muy bien y lo importante es volver a casa festequé mi cumpleaños este martes el martes 30 y acompañada de mi sobrina de amigas íntimas de mis hijos de llamadas del exterior de tías que están viviendo hace años afuera de amigas de hace años de amigas del primario también entonces eso es el recibir el recoger lo que uno ha sembrado es decir no es todo lo material sino todo lo emocional que a uno le llena el corazón tener momentos felices así que la felicidad también están en esos momentos no son a veces las cosas materiales sino las pequeñas cosas emocionales familiares que nos traen un amor muy grande así que agradezco lo que uno ha dado lo que uno sigue dando lo que uno pide por el otro claro y en este momento volviendo a todos estos temas que hablábamos de estrés depresión pánico ira bueno esto de poder mostrarles como estos pequeños trabajos que nosotros hacemos que no es nada del otro mundo lo que hacemos nosotros individualmente pero si nos tomamos el trabajo de hacerlo y que si lo vamos haciendo de a poquito y le vamos encontrando y tomando el gusto a decir bueno me quedo un rato conmigo nada más y el resto desaparece momentáneamente de mi vista de todo lo que este que no me interrumpan me desconecto un poco de celulares de de todos los medios posibles y me quedo conmigo realmente que para ver siempre tenemos que volver a chequear que quiero que hago este que necesito son preguntas este básicas pero que en nuestro día a día va cambiando y lo que hoy necesitamos mañana por eso ya no nos gusta más y ya lo queremos cambiar conseguimos un trabajo bárbaro y después resulta que no resulta ser lo que nosotros pensamos y queremos cambiar hacia otra cosa y bueno este tenemos que tener ese tiempo para para ver realmente lo que nos pasa ¿no? así que este a mí me pasó a mí me pasó así que festejo esta semana el martes y ayer y me pasé la semana cocinando festejando festejando y cocinando porque me gustan las cosas dulces y gratificar a la familia y hacer lo que ellos gustan y cuando se fueron todos anoche me puse a hacer una numerología para una amiga porque andaba pasando malos momentos y esta mañana le tenía que decir algo más a su situación entonces fue doce de la noche una de la mañana haciendo una numerología ahí como para ver qué rescato de esta mujer que la pueda encaminar en su sufrimiento actual entonces siempre una palabra de aliento un consejo siempre el otro lo necesita y uno también necesita acordarse del otro y de uno mismo así que bueno cerramos este bloque dejando un saludo a todos los familiares y amigos de Sergio Clerici que es nuestro compañero de trabajo donde yo trabajo habitualmente y bueno y dedicamos esto también a a mi tía y mi mamá que se fueron en este corto tiempo le mandamos luz y fuerza luz para ver donde están y fuerza para que se puedan elevar libremente muchas gracias y nos vamos a una pausa elisa landro psicóloga social especializada en creatividad técnicas grupales cursos y seminarios pedir turno a elisa landro arroba yahoo punto com punto ar 15 51499560 estela carmen www.estelacarmen.com cartas natales numerológicas y astrológicas revolución solar psicotarot terapia floral cursos y atención personalizada pedir turnos a estelacarmen50 arroba yahoo punto com punto ar 15 5736 4433 alberto pérez talleres de prosperidad y abundancia ley de atracción meditación ea pérez arroba fivertel punto com punto ar 4704 5603 15 4401 7330 licenciada diana ludin reflexología biodrenaje de toxinas oponopono método de sanación hawaiana numerología pitagórica numerología tántrica diana ludin arroba yahoo punto com punto ar diana ludin arroba yahoo punto com punto ar 4551 3306 15 3064 2479 punto arroba 2 punto arroba Todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube que arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte que abrazo Caminos sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Bueno, acá volvemos Estamos con Diana Ludin Estamos con Martín Que siempre nos toma las imágenes del programa Y bueno, habíamos hablado en el otro bloque Con Estela y con Diana De todas estas enfermedades Que nos atacan así A todos, ¿no? La depresión, el estrés, el pánico, la ira Vamos a ver ahora otro bloque Que encaramos como una continuación de este Que hicimos con Estela y con Diana ¿Cómo hacer para salir de estos temas Y ir hacia el cambio espiritual? Vamos a escucharlo Cuando hablamos de todo esto Que tiene que ver con el cambio espiritual Con encontrar el camino espiritual Uno siempre tiene que pensar ¿Cómo hacer ese cambio, no? Y bueno, nosotros realmente Tenemos distintas experiencias Acá con Diana y Alberto Sobre nuestras propias vidas De cómo hemos llegado a tener En este momento Un pensamiento diferente Y hemos logrado De alguna forma Superar montones de complicaciones Que nos habíamos originado nosotros Con nuestra forma de pensamiento Con nuestra ignorancia Con nuestro desconocimiento También manejado por todos los miedos externos ¿No? Decíamos que cuando uno cambia Hay algo interior Que a uno le dice ¿No? Esa vocecita Que siente que uno Si lee los libros de los grandes maestros Va a descubrir que siempre hay algo interior Todos tenemos eso ¿Alguna vez en un sueño? ¿Quién no escuchó alguna vez Una voz que le dijo algo O no soñó algo O no le pasó algo En un sueño Que después le volvió a suceder en la realidad? ¿Cuántas veces pensamos en una persona y nos llama? ¿O pensamos en una persona y la encontramos? Y eso realmente no es casualidad A mí me pasó hace muy poquito De encontrar en la calle Corrientes A una amiga mía De hace 10 años Que fue mi maestra de Reiki Que ella me dio la maestría Hace más de 10 años Y yo siempre la nombro Que es mi querida amiga Patricia Aquines Que te mando un beso Y realmente me sorprendió Porque ella se quedó helada cuando me vio Y me dijo No sé la cantidad de tiempo que estoy pensando Que quería verte Y a mí me pasa lo mismo ¿Cuántas veces le pasan esas cosas a ustedes? Y es interesante eso de también analizar Cuando yo empecé el camino metafísico Hace más de 20 años Empecé por medio de un amigo Que ya no estaba en este plano Que yo lo quería mucho Que me dio un libro de Saint Germain Y es como que se genera un cambio en mí A través de leer esos libros Porque yo me daba cuenta De que había un idioma Que yo no entendía Así como por ejemplo Si queremos leer el Kivalion Hay que leerlo montones de veces Porque son las leyes Las leyes fundamentales del universo Que es la ley de polaridad La ley de causa de efecto La ley de vibración No lo entendemos ¿Y por qué no entendemos? Porque no entendemos que El universo tiene un mecanismo perfecto Perfecto de alineación y de comportamiento Y como decían los maestros Y como decía Pitágoras Y enseñaba Como es arriba Es abajo O sea El universo es perfecto Nuestro cuerpo También es perfecto Y en base a eso Es donde nosotros realmente Cuando entendemos eso Que yo lo entendí hace un montón de años Lentamente No fue de un día para el otro Como seguramente le habrá pasado A Diana y Alberto Pero fue algo Que fue penetrando Dentro de mi mente Para hacer que mi mente También disolviera Esos miedos Y esas cosas Y darme cuenta De que Si el otro puede Yo también Eso que yo tengo escondido Dentro mío Y quiero hacer Lo voy a poder hacer Ya no tiene Que ver con los impedimentos Nadie me puede dar una orden Y me puede venir a decir Lo que yo realmente Tengo que hacer Yo tengo que hacer Lo que siento Y eso fue todo un trabajo Trabajo de muchos años ¿No? Entonces uno de los que Ahora en este momento Lo que nosotros queremos transmitir Es eso de ¿Cómo se puede hacer un cambio? Como decía hace un rato Alberto Sin decidir llegar a la crisis O sea ¿Por qué tenemos que llegar a una crisis Para hacer el cambio? No, podemos hacerlo antes Con un amigo Nos trae un libro Cuando escuchamos un programa Como este Cuando de pronto Nos encontramos Con un amigo Que hace mucho que nos vemos Y que está en el camino espiritual Y bueno Si nosotros estamos bárbaros Pero si nosotros nos alejamos Quizás sea un llamado Un nuevo llamado Y entonces Eso es lo que tenemos Que estar atentos Estar atentos Tiene que ver con Tener las antenitas paradas Para sentir el mundo espiritual Que es el que no vemos Y el mundo que vemos Es el mundo mental Y ese mundo Para lo que es el camino espiritual No existe Bueno El tema pasa Para cada persona Es distinto ¿Cómo empezar En todo esto Y bueno Es una cosa Que a cada uno Le viene Por un lado distinto Yo tengo una formación Totalmente Distinta A esto de lo que estoy hablando ahora Yo soy contador público Estoy trabajando En un tema Que es prevención De la educación De lavado de dinero En la justicia Soy síndico concursal Es justo para este programa Este Me ocupo de ser síndico De las empresas Que se concursan O que presentan la quiebra Y son todas tareas Totalmente ajenas A todo esto Que estamos hablando Pero siempre Pero que buen ejemplo Que sos Alberto Es genial lo tuyo Siempre me pareció Que la profesión No me gustaba del todo ¿No? Que había algo Que me faltaba complementar Y siempre entonces Estuve haciendo Distintos cursos Programación Negrolingüística Terapia Para la dinámica De grupos O sea Estabas en una búsqueda Estaba en la búsqueda De todo esto Y bueno Y todo fue llegando así Una cosa trajo la otra Nosotros veíamos Por ejemplo La coordinadora De nuestro grupo Era brillante ¿No? Nosotros Como grupo de estudio Éramos 10 personas Que en realidad Era un nido De serpientes ¿No? Entonces este En realidad Yo le preguntaba A la coordinadora ¿Pero vos Cómo hacés? Que después terminamos Todos bien Todos amigos Al final Ah no Dice yo He hecho muchos años De teatro Entonces yo dije Bueno Tengo que hacer teatro Estudié ocho años Teatro Y hice Todo tipo de improvisaciones Escenas Todo esto sirve Porque uno se va Este Abriendo Porque si vos tenés Una profesión determinada Estás muy cerrado Es decir Bueno Únicamente Dos más dos es cuatro Claro Lo que no veo No existe Todo es Con una deformación Profesional Que tienen Cada profesión Tiene la suya Entonces la apertura Que me dio Por ejemplo Estudiar teatro Fue enorme ¿No? Porque además Es una soltura Que me sirvió Para todo Para mi trabajo Específico Para todas las relaciones Que podés tener Con la gente Te abre Digamos Este El panorama Totalmente ¿No? Entonces Distintas cosas Me fueron llevando A distintos lugares Y así Me fui ocupando Mucho de ver El tema De la prosperidad De la abundancia Bueno Ahora Con el secreto Que es algo Que es Bastante reciente ¿No? Lo que ha salido Digamos El secreto Primero salió En la película Después el libro Este Después hubo Un segundo libro Que fue El poder Que Profundiza Los conocimientos Del secreto Y le agrega Este Todo el tema Del sentimiento ¿Qué me pasa a mí Si yo proyecto Algo que quiero Para mí Y agrego El sentimiento De cómo Me voy a sentir Cuando consiga Eso Que estoy soñando En este momento Entonces Le pongo Todo mi Sentimiento Le pongo Todo mi cuerpo Y todas las sensaciones Que me producen De ya estar viviendo Este Esto que estoy deseando ¿No? Entonces Se agregó Otro libro más Que fue como un complemento Y es lo que Más difundimos nosotros Que es el cuaderno De gratitud Es decir Aprender A Agradecer Por todo Lo que nos fue Dado Y a partir De ese agradecimiento A todo lo que nos fue Dado Y todo lo que ya Tenemos Apreciar Que realmente Tenemos muchas Razones Para estar Realmente mejor De lo que decimos Estar Y a partir De eso Proyectar Todo lo que Lo que queremos Conseguir Y en este mismo En este mismo Sentido Sale el último libro De la autora Del secreto Que es La magia Que justamente Trata de esto De la magia De la gratitud En definitiva ¿No? Es decir Que tenemos 28 ejercicios Distintos para hacer A lo largo De 28 días Y profundizar La gratitud En todos los niveles Y en todos los aspectos De nuestra vida Entonces Este Desde el comienzo Hasta acá Digamos Este Hay mucho Por aprender Y cada cosa Que vas aprendiendo Te lleva A la curiosidad De ver otra Y sale otra disciplina Bueno Este Vos me contaste Que ibas a hacer yoga Allá fui yo A hacer yoga Con vos también Pero no estaba En mi mente Que era un profesorado Para mí Era un curso Una clase de yoga Y no un profesorado Bueno Y realmente De ahí Este Salió Otro aprendizaje Muy grande Y que continúa Claro Porque todos los aprendizajes Tienen que ver con la meditación Te abren la mente Y después está en uno Continuar Cómo Cómo sigue haciendo Todo Y vos cuando empezás A estudiar esto De la prosperidad Que yo que te conozco Hace un montón Sé que hace bastante tiempo Que estás leyendo Y más Empezó a haber cambios En tu vida Sentiste los cambios Sí Porque yo también He tenido momentos críticos En mi vida Claro Entonces He aprovechado Que ese tema Para mí El estar Digamos Bien Económicamente Ser independiente No depender De nadie Era muy importante Y bueno Nosotros Que vivimos en la Argentina Hemos pasado por montones De crisis económicas Donde Si vivíamos De un sueldo En relación de dependencia Por ahí el sueldo Se achicaba Pasaba a licuarse Totalmente Como hubo una época Sí No paramos En la primavera Donde pasó Un largo tiempo Que tuvimos los sueldos Prácticamente congelados Por una de las tantas Crises económicas Que pasamos O en Menem Cuando comenzó El plan austral Por ejemplo También hubo Un cambio muy grande Fue la época Que pasaron Digamos Hubo Muchos despidos Hubo Mucha gente Que quedó En la calle Yo como Cuando estaba Todavía estudiando La carrera De contador público Me puse Para practicar Para tener más ideas Me puse Me fui A tener trabajos Digamos Que tengan que ver Más con la carrera De contador Yo estaba En un banco Tranquilamente Pero no aprendía Realmente de la carrera Y dije No, no Me tengo que lanzar A lo que A lo que va a ser Mi carrera Y bueno Y en esas crisis También uno Se tenía que ir adaptando Que por ahí Tenía un trabajo Del día completo Y de golpe Por la crisis Le dejaban Medio día De trabajo Y tenían Medio día Para generar Nuevos ingresos Nuevos clientes Nuevas cosas Y bueno Ir adaptándose A todo esto Yo creo que hoy Lo que tenemos que hacer Todo el tiempo Es saber esperar No inquietarnos Por lo que pase En el momento Ir adaptándonos Como se adapta El agua A los distintos Desniveles Por lo que va Claro Como los jucos ¿No? Como dicen Realmente los orientales Tenemos que adaptarnos Y saber esperar O sea No una espera Sin hacer nada Sino una espera Activa Si querés Decir bueno Tengo que esperar En esto Que se concrete Que salga Bueno Mientras tanto Voy viendo Qué otras cosas Puedo hacer Pero bueno No desesperar ¿No? Porque yo también Lo he estado No lo hablo De superado Sino que Cada uno Ha tenido Sus crisis Sus problemas Así que Aprender de todo O sea Que La cosa más mala Que te puede haber pasado De ahí también Podés aprender No Y aparte Es cierto Hay muchísima gente Que tiene problemas A veces De discapacidad física Si ganan Cualquier cantidad De torneos O sea Es muy importante Eso de saber Que cuando uno quiere Puede Que no importa El impedimento Que uno pueda tener Y que cuando Se abre la mente Justamente A través de este tipo De conocimiento Que tiene que ver Con cosas milenarias Es cuando uno Más puede aprovechar ¿No? Porque es ahí Donde está realmente La historia de la humanidad Y uno dice Bueno Entonces quiere decir Que estos son ciclos Que siempre se están repitiendo Y que si yo hoy no aprendo Esto que me está pasando Lo voy a volver a repetir Más adelante Y también De esa forma Evitamos Que nuestros hijos Repitan historias O sea Lo que nosotros Tenemos que hacer Es De alguna manera Al cambiar Nuestro pensamiento Cambiar nuestra genética Cambia el ADN Que es una cosa Que también Se está demostrando ahora Y van a sentir Y van a sentir sensaciones En el cuerpo Van a sentir Cosquilleo Van a sentir Mucho cansancio Todo eso que están sintiendo En este momento Tiene que ver Y es que van al suelo Y no Porque a mí me pasó Por ejemplo Que cuando estaba estudiando Programación neurolingüística Una compañera Me invitó A subir Este El Uri Torco Y yo dije que sí Enseguida Porque me parecía Que era algo Fascinante Fascinante Pero cuando me encontré Que tenía que subir Con las uñas Más o menos Había partes que uno Este No estaba preparado Para todo eso Si me hubieran contado Todo lo que iba a pasar Seguramente No hubiera dicho Tan fácil Sí Voy No hay problema Por suerte Estábamos con un Con un guía Que nos preparó Lo suficiente Como que éramos Éramos siete personas Y el guía Y íbamos a subir La subida Iba a llevar Entre tres y cuatro horas Nos íbamos a quedar arriba Un buen rato Para descansar Y después Teníamos que bajar Y el tema era Que Las siete personas Éramos distintas O sea Cada uno Fue Con su expectativa Pero después Había que subir Y ahí Y digamos Ahí no hay Una aerosilla Que te lleva Tranquilamente Sino que Tenés que subir Agarrar la montaña Y subir Claro Entonces bueno La posibilidad De hacerlo Con un guía Era para no perdernos Porque también Hay mucha gente Que se pierde En el camino Porque no hay Todo un camino En toda En toda La extensión Hasta llegar Hasta arriba Hay lugares Que no hay Caminos Y bueno Es ahí donde Uno se puede llegar A perder Bueno eso Como estábamos Con guía No nos pasaba Pero había lugares Que decían Bueno de acá Hay tres metros Para subir Y no hay nada Ay Dios Y que había Lo único que había Era una escalera Así de incendio Pero Para el que tiene Vértigo Eso Bueno Lo único que puede hacer Es decir Subo O me quedo acá Y espero que vuelvan Pero Realmente eso Te pone en una situación Que decís Bueno Yo cuando subí Me sentía un Dios Realmente Dije Pero Yo no hago problema Discutimos Por cualquier pavada Porque me miraste mal Porque llegaste Diez minutos tarde Mirá lo maravilloso Que es esto Y esto Y esto Que hay que llegar Con las uñas Con el cuerpo Como sea Que linda experiencia Y esa sensación De plenitud De decir Mirá donde llegué Mirá donde estoy Entonces Hacerse problema Por las pavadas Que nos hacemos A mí eso Me cambió Totalmente También Y estaba Re contento Lo que no sabía Que todavía me esperaba Descender Descender Es mucho más complicado Porque una cosa Es subir Pero después Hay que bajar Y bueno Claro Según la época Del año Que vos vayas A mí me pasó Porque yo fui dos veces Después quise ir de nuevo Se te encantó Entonces La segunda vez Era más cerca Del verano Era octubre Noviembre Y ya Había lugares Que había que pasar Por el agua O sea Tenías que atravesar Un tramo Que era Con el agua A la cintura Más o menos Que no estaba Dentro de lo previsto Claro 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 Que era Decir Mirá vos Este A mí me pasó Una cosa Ahora me hiciste acordar Cuando yo fui A Machu Picchu Yo fui con una amiga mía Que es peruana Y bueno Y fuimos Ella Tiene problemas Es como asmática Entonces ella La altura Le hace mal Pero claro Yo iba con mucho miedo Era la primera vez Que yo viajaba En avión Y bueno Y tenía muchas ganas De ir a Machu Picchu Y fui con esa condición Con ella A su ciudadana Tal que es Lima Y conocí a su familia Y demás Volvamos a Machu Picchu Cuando fuimos Y estábamos Ya por escalar La última parte Ella me dijo Yo no te voy a acompañar Me voy a quedar acá abajo Y se quedó abajo Y me largó sola Y yo Claro Con ese miedo mío De Ay ¿Qué hago? Y bueno Y vi un cartel Que decía Camino del Inca Que me mandé Porque el guía nos dijo Tienen dos horas Para hacer lo que quieran Y yo no conocía a nadie Estaba Me mandé Por el Camino del Inca Y vos sabés Que de pronto Yo llevo una mochilita Que Con fruta Y más bien Una chica Que decimos Re amigas Obviamente Y me dijo ¿Querés que te lleve la mochila? Y vos Desde el pensamiento Nuestro que pensás Me va a robar Una cosa así Y yo dije Bueno ¿Qué importa? No importa Si ella se está ofreciendo A mí no me pesaba mucho Pero dice Porque yo todos los días Subo Acá Y hago siempre footing Y hoy no traje la mochila Y bueno Entonces Me iba comentando Que yo era numeróloga Dice Yo soy numeróloga Ay yo también Y soy astróloga Ay yo también Tengo las cartas de hoyo Dice Vení que te presento a mis amigos Y los amigos Eran un chamán Y dos personas norteamericanas Que estaban También maestros de rey Que estaban haciendo ahí meditación Así que me sacaron una foto a mí Haciendo meditación Que la tengo Que la puse en la paz Y demás Y encima El chamán Me hablaba Como si nos conociéramos Y me hizo escuchar El canto de los pájaros Tengo la grabación Es una cosa tan fantástica Porque yo digo Mira si yo me hubiera quedado Con ese miedo De decir Ay mi amiga Me quedo abajo Me pierdo Haber conocido a mi amiga Que además me tiró las cartas de hoyo Le sacamos fotos Y quedamos como amigas Que ella tiene una casa en Ollantaytambo Que siempre me invita Así que algún día voy a ir Está siempre en Facebook Siempre nos conectamos Y realmente Y me vine con la experiencia maravillosa Le firmé a mis hijos Chicos Están en la cama Y como que No lo podía creer Porque yo digo Esto es fantástico Porque son esas cosas Que te pasan Justamente cuando vos Desbloqueás el problema O sea Desbloqueás el temor Y decís Bueno ya está Que voy a hacer De juzgada No iba a quedarme ahí Tenía que subir Entonces Me hiciste acordar mucho de eso Que fue algo Para mí Fantástico Y que me trajo eso El tema de tener Un montón de amigos en Perú Que algún día voy a volver a ir Y que son divinos Y bueno Y como experiencia De cómo uno puede De alguna manera En un momento Que sin saber Como vos Que no sabías Dónde era Y bueno Y te largaste Eso es mucho más complicado Es genial Tampoco A veces no hay de dónde agarrar Si vos tenés que bajar Físicamente Es como más fácil Pero tenés que Tratar de no rodar No, sí, sí Yo siempre Termino rodando Me pongo así Bajo como De un tobogán Porque sí Es dificultoso Sí, sí, sí Me agarro de cualquiera Sí, sí, sí Bueno, y vos Diana ¿Cuál fue tú? Bueno, mi comienzo En este camino espiritual Fue también Con una persona Que me habló De una escuela japonesa Que recibía energía Y que había tenido milagros Y no había leído nada Y una vez Nada es casual Trabajaba en un lugar Y era el camino A mi trabajo Cuando regreso del trabajo Entro por ahí Y hablaban de espiritualidad De cosas japonesas Orientales Y yo Nada de nada Ni de religión Ni mía Ni tuya Nada Y bueno Pero me quedé Había algo que me atrajo Y a los dos, tres meses Me hice Empecé a ir a las clases Que hablaban de espiritualidad Yo no había leído Nada de nada Pero había algo Que te llamaba Que me llamaba Y después de ¿Qué idea había en ese momento De qué era la espiritualidad? Y la energía Era como el Reiki Era la época del Shoei Era el Reiki Lo que hacía Es imposición de manos Entonces ¿Qué pasaba? Había algo interior En cada uno O en mí Que había visto Esas pequeñas transformaciones Como decir Se te abre el camino Para algo Yo venía de Iba a una separación Y todo eso Siempre hay algo Siempre hay algo Siempre hay algo Y yo iba Y digo ¿Y yo qué hago acá? Si yo ni de religión Que soy judía Ni esto ni lo otro Nada Y bueno Y recibía Y hubo cambios Y a los pocos meses Encontré Una psicóloga Gestáltica Y me hizo un taller Y es como Una sincronización Entre lo psicológico Lo emocional Y la espiritualidad Fue Un enganche ahí Y ese taller Me hizo muy bien Pero parece Que me lo hubieran mandado ¿Para qué? Para reconocer El darse cuenta De la gay star Claro Nada es casual Nada es casual Y bueno Después seguí con eso Y a los dos o tres meses Me hice miembro De la iglesia Japonesa Que tenía permiso De transmitir De yo ayudar al otro Entonces así Como el rey que ahora Sí Pero en aquella época Me consideraba Como alguien Fuera de Media loca ¿No? Porque no era conocido Claro Pero yo Siempre Lo desconocido Se tilda de Ah Es horrible No es nada que ver Todavía Hoy en día Todavía Todo es Todo va a la chacota Claro Es verdad Hace 30 o 31 años atrás Viste Era una cosa nueva Pero yo iba Y a mí me servía Y después Lo que aprendí ahí Es el culto A los antepasados A los ancestros A los ancestros Claro Eso lo aprendí Lo practiqué Hasta el día de hoy Es mandarle luz A los ancestros Porque esa relación espiritual Que hay Con los que fueron Los que no están Que siempre te siguen ayudando Eso siempre lo practicé Y me da resultado Es decir Heredamos de ellos Sí Les damos a ellos Estamos gracias a ellos Gracias a ellos Y hoy en día De eso se habla mucho más De otras vidas De secretos familiares Yo digo Cuando alguien sufre acá Es porque alguien de allá Necesita luz Lo pongo mucho en práctica Y siempre pregunto Porque siempre hay alguien Que uno ha tenido afinidad Con alguien Y pregunto Es mi pregunta Yo cuando hago Tratamientos así En reflexología Pregunto Una pregunta capciosa hago Entonces digo Bueno A esa persona Mándale luz Ajá Y da resultado Ajá Es porque es el El ida y vuelta Claro Es todo energía Ajá Entonces A esa persona Que ha partido Le das luz Se da cuenta Donde está Se va elevando Y la ayuda viene Bueno Y después de la Después de nueve años De estar en En la escuela Mesiánica Tuve mi experiencia Y después Pasé a otra escuela De autoconocimiento Mucha más profunda Mucho más palpable Como decía Aprender los palotes Primarios Y ya hace veinte años Y ya hace veinte años Que voy ahí Y todo eso Que me permitió Desde mi profesión Después que La época Que me quedé cesante Empezar a buscar Terapias alternativas Claro Entonces de la energía Química Física Todo Lo aplico En la energía Diaria Cotidiana Cotidiana En el trabajo En las flores de Bach En la numerología Y aparte Que lo aplicás Y te cambió la vida Eso es lo bueno O sea No tomar Este tipo de cosas Que nosotros contamos Desde lo que Venimos haciendo Como algo De entretenimiento ¿No? O sea Hay mucha gente Que toma Por ejemplo El tema del tarot Como una cosa Divertida O bueno Todo lo que Nosotros Yo digo Hago una carta Numerológica Una carta Astrológica No la metan En un cajón Es su vida Léanla Ténganla Recuerden Pregunten Es su vida Pero no es solo leerla Exacto Es trabajar con eso Con esta información Que vos les das Que es tan profunda Bueno ¿Qué hago con esto? Claro ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que iniciar? No es leerla Nada más Veinte veces Porque la simple lectura No va a hacer que pase nada Pero a medida que van leyendo Le va interesando Determinas cosas Si vos las guardás Es como que Bueno ya está Ah cierto Que en algún lugar está A veces la gente se acerca Y dice Sí Usted tiene la carta Ah yo alguna vez Me hicieron la carta Y hay gente que sabe Perfectamente El ascendente Un montón de la luna Y demás Pero tampoco lo aplica Si tiene determinadas cosas Que tanto sabe Porque el tema También es así No solo es lo que yo sé Desde el punto de vista Como si fuera una escuela Es incorporar Incorporar Sentir ¿No? Como decías vos hace un rato Sentir en el cuerpo Eso del cambio Sentir Que realmente yo Acá Con esta gente Con esta forma Yo ya no estoy No estoy porque Tengo una elevación Diferente Porque hablan de otros temas Porque no me interesa Porque no me ayudan A elevarme espiritualmente Y a cumplir mi misión ¿No? Y para cumplir la misión Hay que encontrarse Realmente con uno Y eso Bueno Podemos hacerlo De mil formas ¿No? O sea Un poco El tema de ir De alguna forma Sobrellevando Todas las cosas Que nos pasan Para saber Bueno Estoy en este momento Así indecisa Bueno no importa Algo tengo que hacer Y hacer Nunca Nunca quedarse ¿No? Así que bueno Realmente Yo con mis colegas Mis compañeras De la facultad De hace años Yo realmente Realmente me siento Como más joven ¿Sí? Porque todo ese conocimiento Que he adquirido En estos últimos años Me ha Me ha Provocado Me ha Me he sentido Como realizada Siempre nos falta Un poco más En estar Más joven Estar bien con vos Estar bien conmigo Y en cambio Por ahí Tus compañeras Se quedaron En ese estadio De la brota No tengo que hacer Como dice una Hubieras estudiado Inglés Para hablar mejor En vez de meterte En todas esas cosas Raras Que Pero esas cosas Raras Que me metí Es lo que me dieron Fuerza Para cambiar Para comprender Pero más bien Y para vivir mejor Para vivir mejor Yo elegí también De ser traductora De inglés O astróloga Y elegí la astrología Y me cambió la vida Porque me di cuenta De quién soy Para qué vine Y bueno Y eso es fantástico O sea El inglés Bueno Es un idioma Punto Es genial Igual viajas Igual Pero esa cosa buena De decir De esas experiencias Porque de cada experiencia Que tenemos Vamos sacando Un porqué De la vida Claro Un para qué Y un para qué Y por eso Por qué estamos acá Y por qué estamos allá Y por qué nos toca acá Y por qué pasa eso Todo es aprendizaje Todo es aprendizaje Maravilloso A mí me pasó lo mismo A mí me pasó de Yo el mismo año Empecé El posgrado De sindicatura concursal Y teatro Y teatro Me voló la cabeza Y dejé Sindicatura concursal Y después retomé Cinco años más tarde O sea Dejé pasar un tiempo Que ya Había incorporado El teatro a mi vida Como una actividad Más que podía hacer Entonces dije Ahora sí Me voy a poner a estudiar Porque yo Me quedó Estaba convencido Que igual quería hacerlo Pero no podía Con las dos cosas Al mismo tiempo No se puede No se puede Porque una actividad nueva Te genera tantas cosas Y te abre la cabeza Y tenés avidez Por leer Leer obras Nosotros para hacer Una escena Por ejemplo Leíamos la misma obra Tres o cuatro veces Claro Para comprender Qué le pasa a la persona Qué le pasa al personaje De dónde viene Hacia dónde va Y bueno Hacer un análisis así De texto Que llevaba Un montón de tiempo Pero Claro Pero para hacer Por ahí una escena Que duraba Diez minutos No la hora entera Qué maravilla Pero realmente Eso después sirve Para cualquier cosa Que uno haga Esa preparación Es decir Bueno Si yo para esto Esto que no era No se me iba la vida En eso Tenía que preparar Y reunirme con mi compañero Mi compañera de escena Y ver cómo íbamos a trabajar Y cómo lo íbamos a hacer Realmente Después Uno esto lo puede aplicar A cualquier cosa Claro El aprendizaje Es impresionante Así que Cualquier cosa Es un teatro Cambiamos de máscara Todos los días Qué buena frase Eso lo aprendí Hace mucho De Jaime Barilco Hace años Que la vida Es un teatro Cambiamos de máscara Y el teatro De la vida Te hace Reflexionar Y en realidad Para eso estamos Para cada cosa Que nos vaya sucediendo Sea como una obra de teatro Y podemos de alguna forma Tener eso De cuando Se cierra Esa obra de teatro Sepamos que Bueno Que la obra Nos dejó algo Algo Que nos ayude A poder también Ayudar al otro Y también cerrar Cerrar Bueno Esta obra Ya la vi Y ahora Ya no la quiero ver más Y bueno Y también hacernos cargo De eso De lo que nos gusta Y no No nos gusta Y bueno Hasta acá llegamos Después la seguimos Bueno Acá volvemos Estuvimos Bueno Charlando con Estela De cómo Cómo hacer Para salir De todas estas Este Enfermedades Que nos atacan Habitualmente La ansiedad El estrés Este El ataque de ira Así que Vamos a ir A otra pausa Maga Y volvemos enseguida Elisa Landro Psicóloga social Especializada en creatividad Técnicas grupales Cursos y seminarios Pedir turno A Elisa Landro Arroba Yahoo.com.ar 15 51499560 Estela Carmen www.estelacarmen.com Cartas natales Numerológicas Y astrológicas Revolución solar Psicotarot Terapia floral Cursos y atención Cursos y atención personalizada Pedir turnos a Estela Carmen 50 Arroba Yahoo.com.ar 15 5736 4433 Alberto Pérez Taleres de prosperidad y abundancia Ley de atracción Meditación Ea Ea EaPerez Arroba Fivertel Punto com Punto ar 4704 5603 15 44 01 7330 Licenciada Diana Ludin Reflexología Biodrenaje de toxinas Oponopono Método de sanación Hawaiana Numerología pitagórica Numerología tántrica Dianaludin Arroba Yahoo Punto com Punto ar Dianaludin Arroba Yahoo Punto com Punto ar 4551 3306 15 3064 2479 Dianaludin Tico era un boricua de Manhattan Cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muevelo, muevelo y ahora para arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brida Muevelo Mágica era una chica de Miami Que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día A los tacones le dolían y la coronamos reina del show Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, 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 más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muevelo Muevelo, muevelo y ahora para arriba Súbelo Súbelo con la adrenalina Gózalo Muevelo que tu cuerpo brida Muevelo Bueno, acá volvemos Y para los que pueden estar viéndolo por cámara Tenemos a Diana Ludin Que es reflexóloga Y estamos viendo en vivo Cómo es su tarea Porque ella siempre habla de los beneficios de la reflexología Pero más claro sería explicar Así con un pie desnudo como el mío Qué es lo que se puede hacer Digamos, qué es lo que vos haces Lo que habitualmente se llama lectura de pies Qué es lo que estás haciendo vos Ahí en este pie derecho mío Bueno, antes que nada Me parece que te faltan mimitos Entonces en este momento que estás pasando Es decir Por el duelo Por el duelo Claro De tu caída Entonces estoy justo sentada frente a vos Para hacerte unos mimitos Sí Y cómo con los pies Porque es una terapia natural Y complementaria Y el poder sanador que tiene ese masaje Que vas tocando todo el pie Los dos pies Que es el reflejo de la persona ¿Por qué es el reflejo de la persona? Explicame un poco más eso Porque están Están representados En los dos pies Todos los órganos Desde todos los órganos Todos los sistemas Circulatorios Pero más o menos Decime ¿Dónde está cada uno? Así Bueno Bueno Y tenemos el sistema El sistema nervioso En la parte de los dedos La parte pulmonar En la parte acá De la bóveda plantar La parte digestiva La parte de las emociones Del arco El arco Y abajo Es la parte La parte reproductora La parte física Es el El chakra de raíz Es el momento del nacimiento A vos te está doliendo Toda esta parte El talón El talón Porque es el sustento La vida La familia La salud Entonces de acá Para arriba Es decir Desde el nacimiento Es este punto Y están pasando Un momento De dolor Claro Así que Y todo lo que Te ha pasado Con las inundaciones Con todo lo que Has perdido Es el sustento Es tu vida Entonces vos Con todas las terapias Que haces Estás superando Ese dolor Lo reconoces Porque son las cosas De la vida Entonces yo Con los masajes Te voy Nivelando Esos desbloqueos Es decir Los bloqueos Que tenés Para desbloquearte Para que esa energía Vaya fluyendo Y así Es decir Vas agilizando Los nervios Tramisores Que tenemos En los dedos En el sistema nervioso Entonces esa energía Va fluyendo Entonces Uno por emociones Por actitudes Va provocando Momentos desagradables El estrés Entonces yo Con los masajes Te voy haciendo Suaves Suaves masajes Por todo el sistema Y la energía Va fluyendo Y vos Desde que un rato Te sentís mejor Más aliviado Es decir Toda esa energía Va circulando Ajá Y que es lo que pasa Habitualmente Cuando viene una persona A consultarte No Este Con que te podes Encontrar Así que Es lo mas habitual Hay de todo Claro Haceme como un repertorio Digamos Hay de todo Hay gente Con dedos Muy torcidos Con dedos Digamos Con mucho Juanete Es decir Gente que no se ha realizado Gente que ha tomado Otro camino A sus necesidades Hay gente que también Tiene los pies Uniformes Que tiene también A veces Sus emociones Guardadas Entonces La ir masajeando Y ir hablando Con el paciente Uno le va Como sacando No sacando Va haciendo una Interrelación Paciente Terapeuta Entonces vas ayudando Que ese paciente Te ayude A poder alivianar Todo el estrés Todas las dolencias Que uno puede tener Entonces A medida que Transcurren las sesiones El paciente Se siente Reconfortado Y decir Uy esto me está Haciendo bien Entonces Ahora En tu cabecita Tu dedo gordo El dedo gordo Lo masajeo Le doy caricias ¿Para qué? Para que tu cerebro Capte el amor Que uno tiene Hacia el otro Y puedas disipar Puedas armonizarte Vos íntimamente Después de este dolor Que has pasado Claro Y aparte Te ayuda también Para tu caída Porque a veces Nos caemos No sabes Por qué te caes Si fue la valija Fue La calle No sabes Claro Te contaba Que el viernes Al bajarme De un taxi Me caí Justo En la vereda Prácticamente Pero me levanté Inmediatamente O sea No fue una cosa Muy traumática Pero si se me hinchó Un poquito la rodilla Eso es lo que tengo Que me estoy poniendo hielo Todo el tiempo que puedo Pero te has dado cuenta Que en las sesiones Que hemos tenido Hemos tenido Esa interrelación Esa conversación Que vos mismo Me fuiste contando Lo de tu mamá Es decir También te fuiste Como desahogando De toda esa situación De tu mamá De muchos años Entonces entre los dos Hay como O una amistad O una relación Que yo te brindo Mi acompañamiento Y vos me brindas Si, si, si Yo agradezco ¿Entendés? Entonces eso es El fluir de la energía Claro Te cambio de pie Para que me hagas Un poquito del otro Y ya nos vamos Porque Magalisa Me está mirando Avisando que Ya vamos terminando Así que Bueno, acá Este pie Tenés más morado Falta de circulación Claro Es el pie del pasado El pie de las nostalgias Ajá Entonces con un poco De caminata Claro De una buena ducha Así Ese agua que corra Te libera Que libera Que libera Entonces Y acá en la parte De las emociones Trabajan mucho Porque no No todo se va tan rápido Claro Bueno Diana Nos tenemos que ir yendo Vos seguís Vos seguís pasajeando Pero igual Nos vamos despidiendo Le decimos a A los oyentes Que tengan una muy buena semana La semana que viene Es día de elecciones Así que vamos a repetir Un programa Este Y nos reencontraremos El otro domingo El 18 Con Estela Carmen Recién llegada De sus vacaciones Así que Este Les deseamos Una muy buena semana Y un saludo Y un saludo Para Elisa Que se recupere pronto Elisa Que pronto Vuelva a estar con nosotros Que también es otra De las creadoras De este programa Así es Y nos esperamos Nos encontramos El 18 El 18 En vivo nuevamente Este En conexión abierta Que tengan una muy buena semana Chau Chau ¿Quién te llena de alegría? Mmm Como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm Como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo me Te juro amor Yo por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la noche? ¿Quién te ama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafias, que sin embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saiga lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Este fue otro encuentro con los números mágicos Te esperamos la próxima semana con nuevos temas que alegrarán tu espíritu Es la hora 21 en punto Una nueva forma de escuchar la radio ¡Gracias! ¿Quién tealtón esos días? ¿Quién te Political